Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, que te brinda 30 minutos con lo más destacado del acontecer deportivo. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, te traemos lo mejor del maravilloso mundo del deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y hoy con un programa buenísimo acerca del béisbol de las grandes ligas, vamos a hablar hoy de lo que es la Liga Americana, Edwin. Sí, señor. Vamos a analizar lo que será el inicio de la temporada 2012 de las grandes ligas. Por supuesto, la Liga Americana, en primera instancia, aspectos fundamentales a tomar en cuenta a lo largo de la presente temporada 2012. Se viene un cambio garrafal, sin duda alguna, en lo que es las grandes ligas. Desde 1996 no había un cambio tan radical como lo que es la implementación de dos nuevos comodines, uno para cada liga, entiéndase la nacional y la Liga Americana, Alberto. Llevando a 10 el número de equipos que clasificarían a la post-temporada. También tenemos que aclarar que estos dos comodines se medirán luego de terminar la temporada en un juego extra donde se decidirá el cuarto participante de la serie de división. Y bueno, a mí me parece muy interesante esta situación. Y va a ser, por supuesto, para los equipos de mercado pequeño que puedan tener opciones de participar en post-temporada, sin duda alguna, que va a ser bien positiva. Esta medida va a tener detractores y, por supuesto, gente a favor. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Hay que explicar también muy rápidamente que estos equipos podrán, se elimina la prohibición que existía de que el Wild Card no podía enfrentarse al ganador de su división. Por eso fue que nunca vimos un juego de una serie de división entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Ahora sí se puede ver. Y también puede clasificar el tercero de la división, si este tiene mejor récord que los otros dos segundos lugares. Entonces, súper interesante. Sí, señor. Una serie de implementos que, sin duda alguna, van a llamar muchísimo la atención en torno a la Gran Carpa. También debutan cinco managers con diferentes equipos. Bobby Valentine llega a poner respeto en Boston. Osvaldo Guillén, quien llega ahora a la disciplina de los renovados Marlins de Miami. Mike Matteni otorga o ocupa ahora el lugar de nada más y nada menos que el abogado Tony La Russa en San Luis. Y Dale Eastbun, como comentábamos anteriormente, va a ser ahora el nuevo manager en la nueva etapa de los cachorros de Chicago. Falta comentar que el señor Robin Ventura va a ser el manager de los Medias Blancas de Chicago. Y este año, el Juego de las Estrellas, hay que destacarlo además, se llevará a cabo en la ciudad de Kansas City. Sí, en el Kauffman Stadium, respectivamente. Vamos a iniciar este programa formalmente hablando de la Liga Americana en su división este, donde tenemos un equipo de las rayas de Tampa Bay, como lo ven ustedes en pantalla. Récord 91 y 72 segundos en el este de la pasada temporada, metiéndose en un mes de septiembre, sin duda alguna, avasallante lo que fue la incorporación del equipo de Tampa Bay en la recta final, ganando hasta ocho victorias de manera consecutiva y dejando por fuera nada más y nada menos que a Boston. Sí, bueno, el equipo de Boston, que estaba clasificado, o en la teoría, estaba clasificado desde el inicio de la temporada, se daba de favorito, fue eliminado en el último día por el equipo de Tampa Bay, que bueno, en el último mes, después de remontar un déficit de hasta 10 juegos, lograron clasificar. Así es, el equipo de Tampa, entre sus principales armas, un picheo 100% de la casa, David Price, James Shields, grandes temporadas para estos dos lanzadores, van a tener también al novato del año de la temporada 2011, Jeremy Ellison, de igual manera contarán con Jeff Neiman y el prometedor Matt Moore, en lo que será la rotación de abridores, un equipo que cuenta a nivel ofensivo con el poder de Ivan Longoria, de igual manera, Carlos Peña vuelve luego del 2010, haberse ido de la disciplina de este equipo y también estará, por supuesto, nada más y nada menos, jugadores de la talla de BJ Upton, de Matt Joyce y de Desmond Jennings. Sí, bueno, yo daría de favorito al equipo de Tampa Bay, que es uno de los equipos más luchadores de la liga americana, tenemos que hablar también de los Medias Rojas de Boston, que vienen luego de sufrir esta debacle, que es histórica, porque nunca un equipo había perdido tantos juegos para ser eliminado. Vienen a estrenar un nuevo manager, se va su manager anterior, el señor Terry Francona, también un manager histórico que logró ganar dos series mundiales y cede el paso al señor Bobby Valentine, que viene a poner orden en casa. Así es, 90 y 72 fue el récord para el equipo bostoniano, una nueva filosofía llega de la mano de Ben Charrington, nuevo gerente general del equipo Patty Rose, junto con Bobby Valentine también van a poner respeto en la casa, porque definitivamente el colapso de este equipo está o quedará para los anales de la historia. A nivel ofensivo, nada que buscar, sin duda alguna añadieron a Cody Rose a lo que será el outfield, al igual que el jugador Ryan Sweeney, Carl Crawford no comenzará la temporada, esto va a ser un punto bien interesante, pero una ofensiva que tiene a Jacoby Ellsbury, a Dustin Pedroia, a Adrián González, a David Ortiz, a Kevin Uquilis, yo creo que no tiene absolutamente nada que buscar a nivel ofensivo, la mejor, para mí la mejor. También tenemos que decir que el señor Crawford ha estado por debajo de las expectativas del equipo desde que está con Boston, y bueno, quizás esto sea tan positivo que no se puede incorporar desde el inicio de la temporada. Así es, a nivel de picheo, por supuesto, John Lester tendrá la oportunidad de abrir el día inaugural, va a ser el número uno en la rotación, seguido de John Beckett, de Clay Buchholz, que esperemos que esté saludable luego de su operación en la espalda, también va a estar el venezolano Félix Dubrón utilizando el quinto puesto, y el cuarto será para Daniel Bard, quien hace la transición del bullpen a lo que será el cuarto puesto en la rotación. Mark Melanchon preparará el camino, y por supuesto, Andrew Bailey será el nuevo cerrador, ya que, como todos sabemos, Jonathan Papelbaum se fue a Filadelfia. Tenemos que hablar ahora del equipo de los mulos de Manhattan, los Yankees de Nueva York, quienes repiten con prácticamente todas las mismas herramientas que utilizaron en la temporada pasada y que los llevaron a la post-temporada. Y hay que añadir, por supuesto, la vuelta de un grande como Andy Pettit a la rotación del equipo de los Yankees. Freddy García también estará ocupando un lugar, todos predecedidos por Cici Sabatia, por supuesto por Michael Pineda, quien llegó a un cambio por el venezolano Jesús Montero, añadiendo potencia a este cuerpo de lanzadoras a nivel ofensivo. De igual manera, al igual que Boston, creo que no tienen mayor cosa que buscar. Alex Rodríguez, Derek Jeter, bueno, Derek Jeter sin duda alguna con un asterisco, no porque su rendimiento haya decaído, sino porque el pasar de los años creo que está haciendo millas, sin duda alguna, en el desempeño del Capitán América. Sí, yo creo que el equipo de los Yankees tiene que buscar la persona que va a sustituir en el campo corto al señor Reader. Tenemos que decir también que Jorge Posada no va a formar más parte del equipo Yankees de Nueva York. Y Mariano Rivera se puede retirar en esta temporada. Y Mariano Rivera es muy probable que decida retirarse, ya lo ha anunciado en varias oportunidades, y quizás este sea el año. Así es, Alberto, finalmente, antes de despedir este segmento, los orioles de Baltimore, un equipo en reestructuración, con Buxo Walter en lo que es el puesto de manager, un equipo que batió mucho, Matt Butters, Adam Jones, la tercera base, Reynolds, de igual manera, dieron hasta más de 20 cuadrangulares. La incógnita, como siempre, va a estar en el picheo. Este es un equipo que simplemente estará en reconstrucción, al igual que Toronto. Toronto que cuenta con un José Bautista impresionante en las últimas campañas. De igual manera, Marvis, que hizo el equipo con el elenco canadiense, y bueno, estará midiéndose y buscando, por supuesto, un cupo en estos nuevos wild cards que se van a dar a continuación. Para Edwin Palma, ¿cuál es el equipo favorito de la división este de la Liga Americana? Sin duda alguna, creo que tanto Boston como Yankees van a rivalizar de nuevo unas jornadas épicas en esta división. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos. Ya volvemos con mucho más de este especial de Las Grandes Ligas. Ya regresamos.